Muy buenas tardes. Deseo referirme a la sustentación constitucional y legal de la más reciente prórroga del Estado de Emergencia. Tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo han actuado apegados a la Constitución y a la Ley Nº 21-18 sobre regulación de los estados de excepción, cuando el primero autorizó y el segundo declaró mediante el Decreto Nº 213-20 la prórroga del estado de emergencia por 17 días a partir del 14 de junio. No es cierto que el plazo de la última prórroga no podía exceder los 12 días de la prórroga anterior. Esa es una interpretación completamente errónea. La Ley Nº 21-18 regula este aspecto de la siguiente manera. Primero, corresponde al Congreso Nacional establecer el plazo de duración del estado de emergencia y sus prórrogas. Segundo, el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso Nacional tantas prórrogas como sean necesarias. Y tercero, la ley determina que el plazo de tales prórrogas no puede exceder el plazo originalmente autorizado por el Congreso Nacional. Sobre esto último, el párrafo primero del artículo 28 de la citada ley establece textualmente que la prórroga concedida no podrá exceder el tiempo ya autorizado para cada estado de excepción de que se trate. Con esta disposición, cuando esta disposición hace referencia al tiempo ya autorizado para cada estado de excepción, evidentemente alude a la autorización de su declaración por las prórrogas son meras extensiones temporales y no pueden considerarse como figuras independientes al estado de excepción en sí. En consecuencia, en República Dominicana no existe prórroga de la prórroga, sino prórroga o prórrogas al estado de excepción, el cual representa una continuidad temporal que se extiende desde su declaratoria hasta su levantamiento. De todo esto se desprende el hecho de que el plazo de referencia para autorizar las prórrogas del estado de emergencia debe ser el otorgado originalmente, el cual fue de 25 días en virtud de la resolución número 62-20 del Congreso Nacional. No existe absolutamente nada en la Constitución o la ley que pueda ni remotamente dar lugar a la interpretación de que una prórroga no puede exceder el plazo otorgado en la prórroga anterior. Por otra parte, al solicitar el estado de excepción y sus prórrogas, el Presidente de la República se ha guiado por tres principios básicos. Primero, procura un fin legítimo que consiste en preservar la salud y la vida de los dominicanos ante el impacto del COVID-19, pandemia que está causando estragos alrededor del mundo. Segundo, las medidas adoptadas son proporcionales al fin perseguido, ya que lo que se ha procurado es el distanciamiento social como la medida más efectiva para prevenir la propagación del virus según la recomendación de los más calificados expertos nacionales e internacionales. Y tercero, son medidas razonables, pues son las mismas que se han adoptado en decenas de países que han sido impactados por la pandemia. Las medidas restrictivas de circulación y aglomeración de personas que el Gobierno dominicano ha adoptado en el marco del estado de emergencia han sido las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados. El Gobierno las ha ido modulando y flexibilizando en tanto las circunstancias se lo han permitido y siempre en función de las recomendaciones de los expertos. Aprovecho finalmente para informar que durante todo este tiempo el Gobierno dominicano ha actuado apegado estrictamente a la legalidad, informando cada 15 días al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas e informando periódicamente a los organismos de derechos humanos tanto del sistema interamericano como del sistema de las Naciones Unidas. Muchas gracias.